Hola, buenos días amigos, aquí con un video más, aquí en la ciudad de Xochimilco, les vamos a enseñar que bonito este lugar y espero que les guste el recorrido amigos, vamos a ver algo muy especial, algo muy típico, un lugar muy bonito donde los que viven en el Distrito Federal y las ciudades al entorno de aquí de Xochimilco vienen a pasar muy bonito y a divertirse. Aquí estamos viajando en una trajinera amigos, así le llaman a esta clase de embarcaciones aquí en Xochimilco. Bueno, es algo parecido como en Venecia, pero en Venecia le llaman góndolas. Espero que les guste, está muy agradable el clima y aquí estamos con nuestro amigo Caleb, ¿qué tal Caleb? ¿Cómo estás? ¿Te gusta? Ya has visitado este lugar varias veces, ¿no? Es la segunda vez que vienes con nosotros acá, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Te divierte mucho venir por acá a pasear? Sí. Ah, eso está bueno, qué bien, me alegro. ¿Y qué tal las vacaciones de ir a la escuela? Bien, bien mejor. Bien mejor, ah, qué bien, me alegro. Cansamos. Ah, ¿qué tal? ¿Sí pasaste grado? ¿Sí pasaste con buenas notas? Ah, felicitaciones. Felicitaciones, bueno, me alegro. ¿Tienen algo de tomar, joven? ¿Cerveza, refresco? Yo le pregunto a la diferencia, ¿cómo le ponemos que no lleva florecita? Ah, ya. Como pueden apreciar, amigos, estará un poco denso el tráfico acá también, como en la Ciudad de México. Ah, hay mucha gente también, pero igual, ahí vamos, despacito. No, 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 no. ¿Cómo pueden apreciar? Bueno, es ejercicio. Ah, el trabajo aquí en las trajineras, como pueden apreciar, se necesita una vara muy grande para poder impulsar la trajinera. Aquí es donde está la réplica. Aquí viene la trajinera Lolita. Aquí viene la trajinera. 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 Gracias por ver el video 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 Para que vean amigos Que es todo un trabajo Manejar la trajinera Y ya podemos decir Mira como pueden ver el muchacho Se necesita mucho esfuerzo Para poder impulsar una trajinera Y aquí esta pequeña embarcación que ven ustedes a su lado derecha amigos Es el restaurante Bueno ya están haciendo los preparativos para hacerlo Los restaurantes flotantes Bueno los restaurantes flotantes aquí funcionan Que son pequeñas embarcaciones donde hay una pequeña cocinita Hay hieleras Bueno y se pasean En todo este lugar Para poder ganarse la vida Y acomodar a los visitantes que vienen a visitar Ya que da hambre Da sed También tenemos a los mariachis En unos barcos flotantes también Ya lo van a poder apreciar Dentro de poco Aquí van las chicas Aquí van las chicas También están Shipahol Aquí van las chicas Y aquí va las chicas Y aquí van las chicas Gracias por ver el video. Como pueden observar aquí amigos también hay otra embarcación de ventas de flores, otra cosa que les quería mencionar acá se dan mucho las flores, ya que hay mucha agricultura acá en Xochimilco. Una clase de cultura que le llaman chinampas, bueno son como pequeñas islas artificiales hechas de zacate y barro y tierra encima. Esta clase de agricultura, bueno hará dan cosechas todo el año ya que como se llama son islas flotantes. Espero que les guste estas bellas imágenes amigos. Como disfruta la gente cuando vienen a pasear por acá, a disfrutar y a pasar de buen tiempo. Bueno acá está menos denso el tráfico, ya vamos a poder circular más libremente. Que sabroso clima, muy agradable. Gracias. 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 Como pueden observar señores ahí viene el restaurante flotante. Bueno dos, bueno dos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Gracias. 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 Gracias.